Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Os voy a presentar una extensión para el notebook de Python, que lo que hace es... una extensión escrita en Python, que lo que hace básicamente es añadir una función mágica para las celdas de código del notebook de Python, que te permite correr Python, que es la implementación desde Python, hecha en JavaScript, para correr, digamos, un JavaScript virtualizado. No sé si conocéis lo que es Python. Es básicamente usar Python y que compile JavaScript y está usando una sintaxis Python, pero puedes acceder a librerías JavaScript o hacer al DOM, puedes acceder al cliente, digamos. Vamos, ¿vale? El proyecto de Python está en GitHub, si lo queréis ver. También parece bastante interesante. En el repo, el GitHub de la extensión de Python Magic, tenéis como instalarlo, como usarlo, y ahora lo vamos a ver previamente, con los ejemplos de en vivo. Esto ya no está llenado. Pero bueno, está en directo. Se ve bien, ¿no? No, 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 no. Para instalarlo es muy sencillo, simplemente tenéis que hacer esto. Si lo tenéis local en la ruta al fichero local, y para cargarlo dentro del iPhone, digamos, simplemente tenéis que darle la extensión y ya lo tenéis cargado. Sería marezanta. Luego, esto sería obligatorio. Tienes que cargar la librería JavaScript de Writer para poder usar Writer. Y aquí tenéis ejemplos de uso, de... Tú le puedes pasar una serie de parámetros de argumentos a la función mágica. Por ejemplo... Esta es la consola ya a salir del navegador. Si yo corro la celda mágica y le pongo una "-p", lo que le estoy diciendo es que me pinte el código final, que se va a convertir esto y que va a interpretar después Bryson. Los prints en Bryson van a la consola de JavaScript. Entonces hacemos esto. Es muy increíble. Pero bueno... Ahí tendríais el hola mundo, digamos. Pero vamos a ver cosas un poquito más interesantes. Por ejemplo, quiero escribir en el documento HTML, pues quiero escribir un párrafo donde diga, este es mi texto, y que sea con color... Entonces lo escribiría aquí. No se ve muy bien el color. Y este sería el código que genera. Lo vamos a citar desde un segundo. Te quedaría esto de aquí. Podemos pasar datos del espacio de nombres de Python al de Bryson. Entonces yo si quiero hacer un análisis de datos en Python, pues hago todo mi análisis y tal, que al final si por ejemplo creas una visualización en JavaScript con T3 o Highcharts o alguna librería de estas, le paso la información que me interese a Bryson, y Bryson la podría usar. Entonces esto sería hacer la Python puro. La corremos. Y estos datos se los voy a pasar por aquí. Y nada, lo que voy a hacer va a ser, metérmoslas en el contenedor este, párrafos. Aquí vamos. Estos son párrafos. Elementos pH. En el rayo notebook que es muy antiguo, va muy lento, lo siento. Pero no he encontrado otra cosa última ahora. Estaríamos creando esto. Por ejemplo, si no queremos crear la estructura HTML con código Bryson, pues le podemos pasar un string con el código HTML, así lo hacemos que se hace de forma dinámica. Y esto lo podría usar. Aquí lo que hemos hecho es coger este HTML y meterle a Stigler. ¿Vale? Esto en realidad es lo que convierte en JavaScript. Es una sintaxis más pitotica que JavaScript. Depende que sea 100% compliance con Python. En algunas cosas no consigue. Puedo usar celdas. O sea, puedo usar el código de algunas celdas en otras celdas. Para ello le digo que esta celdas se va a llamar esto. Entonces, el script que escribo aquí me lo tengo identificado de esta forma y aquí lo podría buscar. Si tenéis la intención de compartir código que he hecho en Bryson, pues he creado también un código de un código de un código de un código de un código. Y aquí le dices que hay un código de 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 un código. Así que si lo lanzas así, lo único que te hace es, primero, que se va GIST, que genera la información necesaria en un GIST, y después, JsFeedle usa ese gist para meter esa información ahí, JsFeedle. Esto funcionaba antes. La plaza es el Python, ¿eh? Sí, porque es el request. Si queréis usar, por ejemplo, el alert de javascript, pues Brighton tiene una librería especial que se llama Browser, que incluye cosas que no tienen la librería standard de Python. Y por ejemplo podéis importar el alert y decidir, pues... Lo que tenéis aquí es un mejor en javascript, es un mejor en Python. Esto, es un operador de SQLite, pero si no lo queréis usar podéis poner aquí .append y es entre paréntesis. Es la forma de decirle, méteme esto aquí. Este es un hijo de este elemento del DOM, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, puedo usar la tecnología del navegador H35. Es decirle, pues quiero algo animado, porque en Python es difícil. Y aquí en el navegador, pues... Tengo iconos de estas... Que tengo eventos, ya me queda aquí mis funciones, después... Le anejo el evento, digamos, que cuando haga clic... Puedo acceder de forma relativamente transparente a libreías en javascript. En este caso voy a usar un ejemplo de 3. Increase. Nada, simplemente dibujamos dos círculos. Hacemos dos también. Que tiene dos eventos, cuando estoy encima y cuando estoy fuera. ¿Vale? Si quiero modificar el notebook y quiero decirle... Espléndeme entre las celdas de código para que... ...hacer una presentación y no quiero enseñar el código. Y quiero que se vea esa la presentación. Porque lo tienes ahí. Aquí... Aquí, por ejemplo, voy a hacer un análisis tonto en Python. Que es más... Eficiente... Para algunas cosas que javascript. En centroambientes. Pero quiero sacar también información primero en Python. Porque tengo la librería que necesito, por lo que sea. Y después la voy a pasar a Brighton. Porque quiero usar D3. Para dibujar. Un scatterplot. Un poco animado. Pues aquí... Tenemos D3. Donde primero hay que generar todos estos puntos con Python. Se los he pasado a Brighton. Brighton me permite acceder a D3. Y crear algo más rico. Que es, por ejemplo, si usase Matthew Lib. O... O librerías de Python puro. Que tenéis bokei. Por eso sí. Estar evolucionando bastante rápido eso. Pero bokei no dejarse el javascript también. Por detrás. Otro ejemplo con OpenLayers. Otra vez. Aquí es donde celebramos las reuniones de Python Madrid. Si alguien tiene interés. Podemos usar Rafael. Otro tipo de librerías. Para que veáis que acceda a muchos. Algunos comentarios. Algunos comentarios. Algunos comentarios. Por lo que sea. Pero que vamos. Que veáis que... El general todo es acceder. De forma. Relativamente limpia. A librerías de javascript. Para acceder a Do. Os voy enseñando ejemplo. Aquí tenéis un tutorial completo de que vamos a usar OpenLayers con esta extensión y con Python para hacer el mapping en el notebook, sin tener que aprender mucho javascript prácticamente para javascript y aquí tenéis un ejemplo con HiCharge que es interesante también pues bueno, tienes que tener una librería que es interactiva que te permite un poquito de información, ese gráfico en el vídeo ajusta y bueno, nos lo colocamos y queremos dejar un poco más rápido para hacer el link pero si, un momentito, que son los datos usted puede interactuar con los datos si os interesa ya que tenemos y tenemos que poner que quede un poco más lo que tenemos aquí tenemos lo que sea en la que tenemos que es un gráfico en 3D interesante básicamente lo que esto nos permite es agarrar un diamascript en un formato pictónico o mucho más pictónico y hacerlo dentro del notebook y os permite acceder a las librerías interesantes no existen acceder al DOM manipular el notebook para lo que quieras este este vamos a hacer una cosa más fea otra vez ya lo modifico para que quede un poco más feo también el tipo de letra o el fondo y más o menos esto es todo tenéis los notebooks en el record podéis usarlo como ordenador un poco mejor con red y si os falla o si tienen alguna pregunta o lo que sea o lo que sea o lo que sea y ya está más o menos aplausos 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 y lo que estaba viendo la utilidad era meterlo en vistas de Django y directamente que me cogiera la gráfica que yo quiero representar y quitarme mis ficheros de javascript eso es lo que preguntaba osea el código que tu has puesto ahí en brighton el código que has puesto en brighton yo meterlo en una vista de Django y quitarme mi javascript si vale osea esto lo dejas en javascript lo que haces es defiende al documento html que te llame a la librería brighton el código python 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 la librería brighton que te pasea el html mira los scripts esos que son de xpythons de esta forma ya los clips los ayudan ya 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 todos los notebooks que has enseñado están en el centro de hoy el instalado también si hay una pregunta más si hasta que punto es compatible con este python se está viendo como meten en el repo lo de lo de ver hasta hasta que punto es compatible ahora mismo la librería estándar completa no está pero la funcionalidad base sin la librería estándar los modelos los modelos los modelos también están portados los modelos en c también están portados los modelos en c la aplicación de Python, el intertools de PyPy, al final dice el código en Python, y ese ya está aportado, pero algún otro no está aportado todavía. Es una buena oportunidad, por si alguno quiere, aportar a Bryson, escribiendo el código Python, escribiendo el código Java. ¿Puedes usar Bryson como si fuera con Fispeed? Me refiero a las utilidades directas de Fispeed de decirle el código. ¿Quieres ver este ficheo? ¿Si toco el ficheo, confiando, enviando el Java Free? Compilar, bueno, no te permite confilar a priori ese código compilado en tu blog. No puede ser eso, todavía. ¿O el blog es un objetivo del proyecto? ¿No puede ser eso? Se ha discutido varias veces. Mucha gente lo ve interesante, el creador no. Porque al final, lo que tarda en cogerte leyes o parsearte lo y ejecutarlo, es relativamente poco. Por ejemplo, es para meter una librería súper gorda o un escribido gordo que haga muchas cosas. Pero si al final metes un escribido pequeñito que dice que cuando esté sobre este elemento del don, que se salga un diálogo. Pero se ha discutido varias veces, sería interesante, yo lo veo interesante. ¿No parece siempre un poco demasiado difícil hacer? No, no, de hecho, lo que pasa es que el código que te genera sigue creciendo el Brighton. Porque algunas funciones de ese código compilado, el generador, o algunas cosas que no se incluyen en el FastScript, pues sigue haciendo falta ese Brighton. Gracias. 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 Gracias por venir y sobre todo porque hasta ahora ya las cosas empiezan a caer. Bueno, voy a hablaros de entrega continua de proyectos Python Open Source. Entonces, ¿qué es la entrega continua? Al final, lo que queremos es mejorar y automatizar el proceso de entrega del software. En este caso, la entrega de librerías Open Source que publicamos en Python Open Source. También, normalmente, lo de la entrega continua lo asociamos bastante más a proyectos, pues, proyectos web, los que a lo mejor desplegamos automáticamente y tal cual. Realmente la entrega continua simplemente es mejorar el proceso de generación de nuestro distribuir, lo que distribuimos, ¿no? En el caso de una web, pues, es publicar en un servidor, actualizar código, lo que implique. En el caso de una librería Python, pues, es subirlo a pipi, por ejemplo. Entonces, no tiene por qué ser tanto el subirlo automáticamente o el publicarlo automáticamente, sino que ese proceso sea hacer un pitch, ¿no? Que sea siempre repetible. No tengamos que pasar las canutas cada vez que vamos a liberar un boot, un boot piece, una nueva funcionalidad o demás. Entonces, ¿qué nos da la entrega de librerías? Pues eso. La presión hace forma más rápida, segura y repetible. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para esto? Bueno, la integración continua es clave, ¿no? La integración continua, al final, lo que nos da es que tenemos un entorno en el que podemos repetir el proceso de confilación, hacer nuestro test, crear nuestra distribución, lo que vamos a liberar. Entonces, la integración continua es clave para implementar la entrega continua. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de esfuerzo, lo típico es tener un traves, o sea, tener un traves-iml en el que decimos cómo generamos, cómo pasamos los tres de ese código, cómo lo compilamos y demás. El típico traves-iml en un proyecto sencillo, en el Python, Setup y de Vero, instalamos las dependencias de test, que podemos hacer con nuestras librerías de testing y demás, y luego ejecutamos los test, ¿vale? Esto lo hacemos cada vez que hacemos un commit, cada vez que pusiéramos el código a nuestro recopil. Lo que conseguimos con esto es hacer que, bueno, si lo creamos algo, en un momento dado, nos enteramos al momento. Tenemos la seguridad de que el código en el estado en el que está actualmente, pues funciona. Entonces, una vez que funciona, ¿no? Nuestro proceso es añadimos funcionalidades, solucionamos un bug, subimos al repositorio, eso es nuestro servidor de integración continua, pasa los test y nos dice que estaba correctamente. En un momento dado, liberamos una versión, ¿no? Cambiamos la versión del código, creamos un tag, lo subimos, nos vuelve a pasar a integración continua, y una vez que está todo en verde, ¿vale? Pues ahora podemos publicar, pues quitamos los comandos de publicación, con esto generamos la distribución de fuentes, este botín binario si es que queremos, y le decimos, lo registramos, necesitamos la nueva versión del tipi, y subimos los palitos, y luego un usuario que se insta y librería, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa desde que ejecutamos los test y nos dice que nuestro código está bien? Hasta que el usuario lo instala con pi. Bueno, pues al final, un pipi install se supone que se baja la distribución fuente que hemos generado, la descomprime y ejecuta un setup pi install, ¿no? Vale. ¿Qué pasa si, por ejemplo, que es muy típico, tener un ring ni, ¿no? En el que contamos del que va el proyecto, y además cogemos y lo liemos en el setup pi para meter ahí en la descripción, ¿no? Y por lo que sea, en el paquetado, no se guarda el ring ni, ¿no? El problema es que en integración continua eso no nos falla. Pero cuando uno de nuestros usuarios haga esto, le va a pegar un puente por decir, ¿eh? Estás intentando abrir un fichero ring-by que no está en la distribución. Puede ser eso, puede ser que añadamos un nuevo paquete, un nuevo módulo, y por lo que sea no ha llegado a la distribución fuente o a la distribución binaria. No sé si alguna vez os habrá pasado, pero si estabais una librería que acaban de liberar y de repente te caigan un puente de eso. Entonces, como a mí me ha pasado algunas veces, tanto en mis propios proyectos como en proyectos de otra gente, pues, es una brutada, ¿no? Porque ya dices, ostias, liberas tu librería y tendrías que ejecutar esto, si ves que te falla ya llegas tarde, ¿no? Porque tendrías que o subir otra vez a meter una versión de bookcase con ese fallo tonto, o coger y peor todavía, subir y hacer un cambiazo ahí, ¿no? Una de esas vueltas, pues, poco y meto el nuevo paquete con los cambios. Entonces, yo lo que hago en mis proyectos es, vale, como al final lo que necesitamos es, para cerrar el ciclo completo de comprobar que el proyecto funciona, pues, nos falta la parte de generar ese paquete, ¿no? Generar el paquete y ver que, de la forma en que el usuario lo va a instalar, funciona, ¿no? Si la cepeta ahí ya es que no vamos a pasar más, ¿no? Tendré que ir igual los tests y que funcione la funcionalidad, porque no va a ser capaz de instalarlas. Entonces, lo que hago en mi Travis es añadir un... lo primero que hago es generar el paquete fuente, que es lo que yo distribuyo. Si distribuyes un ex, generas el ex. Si distribuyes un build, se luego formato este binario de Python, es un build, lo que quieras. Entonces, lo importante es generar lo que pasa es distribuir al usuario, ¿no? Una vez que lo has generado, lo instalas igual que el usuario. Esto, realmente, lo que hago es hacer un pip install del paquete fuente de tarjetita que sacaba. Que es lo mismo que si hago un pip install mi minería, lo único que no sé trabajar el pipi, lo tengo yo desde ahí. Lo que instalo en los recuerdos es igual que en otros razones, paso los test. Si esto funciona, me aseguro que en el momento en que yo lo lleve la pipi y el usuario haga esto, nunca va a fallar. Porque yo ya he probado anteriormente, cada vez que hago commit, he probado que esto funciona. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que una vez que hemos hecho el proceso normal de commit, push, muy dentro del servidor, si el servidor de integración continua nos dice que todo está correcto, nosotros podemos coger nuestra máquina local y ejecutar los comandos de publicación. Y ya sabemos, porque nos lo garantiza el servidor de integración continua, que esto no va a pegar un pete inesperado porque se ha paquetado mal el código, por ejemplo. Y bueno, eso es todo. Muy cortita, quería contaros mi experiencia distribuyendo proyectos OpenSource. Y luego, bueno, comentar que lo importante no es tanto el resultado, lo que he metido yo con mi Travis, sino lo que queremos alcanzar. Queremos publicar proyectos de una forma que no tenga que estar pendiente de si lo he hecho bien, si me he dejado un fichero sin añadirme el manifest o cualquier cosa. Y además, por ejemplo, cosas que podríamos, para mejorar este proceso, podría ser, en Travis puedes coger y después de un buil, de un buil este en verde, que se publique a pipi, por ejemplo. Yo esto no lo hago porque, vean, yo por ejemplo en Travis compilo mi proyecto en varias versiones de Python. Entonces, no puedo saber si en una versión ha compilado bien y en otra no, desde donde publico. Entonces, bueno, yo simplemente me garantizo que el paquete que voy a publicar más adelante es correcto. Y luego ya en mi máquina, teniendo cuidado de no emplear otra rama de guisa o lo que sea, pues hago el escribe. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Cuando pruebas el escribe, ¿lo haces con filtro leo? Sí. Bueno, en esta parte, realmente, en Travis, ya cuando tú le dices que estás probando un proyecto Python, él ya te hace virtualen y de hecho le dices las versiones en Python las que lo quieres probar y no. Así que, una vez que ha pasado ahí, ya de hecho no tengo que probar nada más. Una vez que pasa esto, yo publico y me desentiendo porque no sé que va a funcionar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, siguiente comentario. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Yo hago un programa en mi trabajo y solo tengo dos usuarios. Yo estoy en mi despacho solo y pasan los meses, los años, y yo hago un programa que nadie usaba, hasta hace muy poco, y por fin me llevo un usuario y lo aprecio un montón. Es un tío de Pensilvania, donde quiera que esté eso, y él me manda reportes de books, me manda un parche, y yo lloro. Me hace mucha ilusión y lo valoro un montón y le he mandado una canceta el día que las tengan. La cosa es que un día me abrí un ticket de que tenía un problema, y intercambiamos un montón de mensajes arriba y abajo porque nada cuadraba. Qué raro va a ser, y por supuesto el problema está en la librería estándar, no puede ser un fallo nuestro. Muchas, muchas teorías hasta que al final ya descubro que está utilizando, él había seguido la instrucción de la instalación, y él había hecho el git clone, lo había hecho de github, hacía como siete u ocho meses. Entonces él estaba como unos 500 cómics por detrás. Y entonces fue una tontería muy grande, entonces pensé, oye, todos los programas serios, el mío no lo era, te muestran una advertencia cuando está actualizado. Hay una nueva versión, quiero actualizar el jdwader o el xd o el punto. Entonces yo dije, bueno, y si automatizamos eso, que realmente es una tontería. Y entonces, con suerte, alguno de vosotros os sirve. No soy nada de Mac, así que puede que me consiga salir de aquí. No, 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 no. ¡Pero el día a día hacemos cosas maléficas! A ver. Vale. Entonces, mi idea básicamente era, por ejemplo, que nos vamos a clonar un repositorio a partir del cual vamos a trabajar. Y por mencionar hoy debería que mole un montón, pues la de request. ¿Vale? Bueno, acá es que está la página web, pues sencillamente nosotros nos iríamos a Github y, pues nada, nos pueden dar dos opciones, ¿no? Podemos clonar por HTTPS o si vamos, pensamos por cerrar algunos momentos, podemos clonarlo con el protocolo de Git. En cualquier caso, copiamos la url y entonces nos vamos a nuestro ordenador y hacemos un clone, ¿vale? Se veis el punto de la que incluso lo tenemos. Entonces, nosotros hacemos un... un clone. Entonces... Perdón, ¿por eso te lo habéis dado un poco más fácil? No. Pero oye, sí. ¿Así? Como digáis que lo veis. Sí, mejor. Vale, entonces nosotros llegamos y hacemos nuestro clone. Entonces empezamos a trabajar y, por supuesto, van pasando los meses y esa gente es muy activa y ellos van avanzando. Entonces, son cuatro comandos sacados de Stack Overflow, por supuesto. Lo primero que necesitaríamos sería saber en qué religión estamos. Entonces, tenemos un comando con Git, que es git miscribe. Sí, aquí. Que, básicamente, bueno, podemos utilizar varias opciones para personalizarlo, pero en esencia nos da un tag. Nos da una cadena de texto, que en este caso, por ejemplo, nos dice que estamos en la versión 2, nos dice el número de commit a partir del cual estamos. En esencia, lo que queremos es el hash corto, que es lo que solemos ver que suele utilizarse en Git de 8 caracteres. Entonces, muy bien, ahora quiero comparar eso con el hash que hay en Git y ver si son iguales. Si realmente es una tontería. Entonces, bueno, pues resulta que Github tiene una API súper completa. Y ahora, como tampoco me va Internet, pues... Podríamos hacerlo. Sí, 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 sí. ¡Corre, corre, que se queda de aquí! Es que me está, como no es Internet, no está en Internet con un teléfono. Eh... Eh... Básicamente, la API de Git es muy completa y tiene un millón de comandos para todo. En esencia, si lo miramos, podemos ver que nos dice exactamente a qué URL tenemos que entrar para poder consultar cualquier cosa de un repositorio. Pues... Para ello, bueno, pues primero... ¿En la cámara? ¿Sí? ¿Está cargado? Ahora cargado, gracias. Entonces, lo primero, tenemos otro comando de Git, que es Git. Con config podemos sacar la opción del repositorio del cual nosotros nos clonamos en su momento, lo que hemos hecho hace 30 segundos, podemos consultarlo. Y nos dice, muy bien, pues cuando lo clonaste, lo hiciste vía HTTPS y esa es la URL. Entonces, muy bien. Si miramos la API de GitHub, nos dice que para poder consultar los commits en un repositorio concreto tenemos que hacer este GET y tenemos que decirle tanto el usuario, el owner y el repositorio. Entonces, muy bien, pues hacemos una expresión regular. Que ahí creo que quien ha dicho hace un rato eso de que tiene dos problemas, se utiliza expresiones regulares. Y entonces, pues nada, lo utilizamos para argumentos nombrados. Utilizamos...